Andrés Manuel López Obrador señaló, le pide a los servidores públicos seguirse aplicando con dedicación y mucho amor y les exigió no encaramarse en cargos para sentirse importantes ahí sí que el que entendió, entendió y que se ponga el saco a quien le quede nos sigamos aplicando con mucha dedicación con mucho amor que sigamos entusiasmados sirviendo al pueblo profesándole siempre un profundo amor al pueblo esa es la política lo demás es farsa es politiquería el buscar los cargos el encaramarse sin tenerle amor al pueblo en cargos públicos para sacar provecho personal para sentirse importante poderoso siempre he dicho que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás poder sin pueblo bueno pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que no se encaramen bájenle de rayitas bueno, espero que tenga eco el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en esos que todavía no llegan a entender la magnitud y la extensión de la cuarta transformación voy a la pausa comercial y regreso para cerrar pero que sea después